Hola, soy Elena de mi pelazo y hoy os vengo a presentar GHD Helios, el secador más ligero y más rápido de toda la familia de GHD. ¿Con el qué conseguiremos? Conseguiremos un 30% más de brillo, un secado muchísimo más rápido y además cuenta con tecnología iónica. ¿Qué significa esto? Que elimina el encrespamiento.